Hola, a la primera vez que la tengo que ser un poco buen house. ¿Qué tal? Un segundo. A ver, vamos a empezar con el tema de los contacuantos. ¿Estás grabando? ¿Estamos en directo? No, no, aquí no te estoy grabando. No, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo normalmente soy bastante producioso para esto y no suelo hablar, ¿no? Pero tenía muchas ganas de presentar a esta gente, a este grupo de amigos, comandados, no porque sea más o menos importante, sino porque es el que más conozco, por Epi. He tenido el placer de conocerle y que en bandeja me haya puesto algo que quería hacer yo en la Casa Roja desde hace mucho tiempo, que es cuentacuentos para adultos. Me ha costado encontrar a gente que quiera venir a contar cuentos aquí y, bueno, pues, y lejos de que venga Epi, pues ha venido Epi con el equipo de una barbaridad de gente que va a contar un montón de cuentos aquí. La idea es engañarles lo más posible, a lo mejor no a todos, pero a Epi seguro, no le va a quedar mal a medio, y hacerlo con cierta frecuencia. Si es posible, pues una vez al mes o la frecuencia que pueda ir surgiendo, sin ningún tipo de presión, de cara a que esto se disfrute. Y nada, pues quería daros la bienvenida y simplemente deciros que, bueno, que vamos a intentar darle continuidad a esto, estaréis puntualmente informados, espero que lo disfrutéis y por lo menos hay seis o siete personas que van a participar. Un placer y, nada, disfrutando. Y, bueno, estoy muy contento. Muy contento. Buenas noches, mi nombre es Toni, soy la persona que va a guiar este espectáculo esta noche. En primer lugar, decirles que esta noche no es un cuentacuentos infantil. Se nota, ¿no? Es un cuentacuentos para adultos, porque los adultos también tenemos derecho a que nos cuenten cuentos, ¿no, señora? Sí, pero hasta cierto punto, ¿no? También decirles que, por favor, los móviles se los pongan en silencio o los apaguen. Y que esta noche vamos a abrir una ventana a diferentes mundos, al amor, al odio, a la fantasía, al pecado, al sexo. Sí, señora, hace eso también. Porque también tiene derecho. Así que, para empezar esta noche, vamos a empezar con el primer compañero. Es Iñaki, Iñaki Grau. Y nos trae un cuento que... ¿Quién no lo ha pasado mal un lunes? ¿Tú? No, ¿no? Pues quiero pedirles un fuerte aplauso para recibir el primer cuento de la noche. Iñaki Grau, gracias. Viernes, ya, por fin. ¿Qué lejos queda el lunes? ¿O qué cerca? Medio lleno, medio vacío. La historia que os voy a narrar hoy se desarrolla un lunes. Un lunes del mes de abril. Y dice así. Este lunes de abril, temprado y diligente, muy de mañana, sin haber dormido. Por la cafetería cruza el buitre de los horarios laborales. Entre tazas, tostadas y periódicos se discuten las últimas noticias. Y el hombre del secreto se sumerge en el túnel de una nueva semana. De soja el bienestar y de su café. Sonríe a quien le mira. Se consuela porque tiene un secreto. Los cuerpos juveniles son presente. Pero nos llega impuesta del pasado la inocencia arbitraria de sus conversaciones. El hombre del secreto lo comprende, camino del trabajo. Cuando los estudiantes llenan el autobús y un tumulto de cuerpos con la cara lavada se apodera del lunes. Él los ve crecer. Observa como un grito de incógnita en sus ojos. Una inquietud después desvanecida por la osura del tiempo. Porque vivir es ir doblando las banderas. El hombre de los ojos encendidos se hiere con las rosas universitarias. Consigue entre saludos, puñales y cipreses cruzar el campus universitario. Recorre los pasillos. Busca su aula, su clase. Pero tiene un secreto. Y el tema 19 se convierte en materia de asombro. Poemas que se escapan de sus páginas. Versos que llegan a la cima de una mirada en vilo. Alguien que deje los apuntes y los libros de texto para cerrar las manos hasta herirse con otra rosa viva más simplemente. La rosa de un secreto en el alma de un lunes. Abre la puerta del despacho. Los libros le sonríen como cómplices viejos. En ellos ha leído todo lo que siente. Solo literatura descentrada. Pero esta vez no. Esta mañana no. Y el hombre del secreto se levanta, se mira en el espejo y descubre el enigma de sus extraños ojos encendidos. Y se dice que no. Esta vez no. Y la ciudad, abierta de luz, cuerpo tendido, cambia de piel en la ventana. Y ya no será paciente. Ni callejón oscuro. Ni día laborable de tráfico dudoso. Así que... Va el teléfono. Busca la tinta azul del número escrito en el carnet de conducir. La condición del lunes que ya no tiene vocación de fecha, sino de fruta. Desabona en los labios. El hombre del secreto marca y dice... Buenos días. Soy yo. He terminado. Lo que os he narrado es un poema de Luz García Montero, de título Hombre de lunes con secreto. Gracias, Iñaki. Bueno, vamos a continuar con esto. Hemos empezado con algo potente, ¿verdad? Algo fuerte. Pues ahora, ¿quién no se ha enamorado alguna vez en los sitios más recónditos? Por ejemplo, ustedes. Ustedes se han enamorado una sola vez y le hicieron eso, ¿no? Sí. Pues está genial. Espero que le dure muchos años. Muy guapa, ¿eh? Pues te puedes enamorar en el autobús, te puedes enamorar en el parque de atracciones, te puedes enamorar en un semáforo. O como estos señores, en el viaje de novio, porque antes no estaban, ¿eh? Bueno, tenemos ahora un cuento más contemporáneo, un poco más actual y un poco más realista. Quiero pedir un fuerte aplauso para un cuento muy especial, contado por una persona que es genio en figura. José Pardo, un fuerte aplauso para ella. Yo conto historias de amor, la romántica del grupo. Yo pensé que me gustaban este tipo de historias por mi convicción de mujer. Una vez lo comenté con un amigo, de estos amigos bohemios, trasnochados, carayos, pensando que él me iba a entender mejor que nadie, pero casi se me ofende. Perdóname, dijo, yo también puedo contar una jodida historia de amor. Bonito el matiz. Y me la contó, le pedí permiso para contarla. Sé que se va a perder algo en la traducción, pero intentaré ser lo más fiel posible a su historia, que es una historia que empieza una mañana, cuando se despierta eso de las once, rodeado del calor de las mantas. Y el latido amigo de Inés, en su costado derecho, le hace pensar que tiene el corazón en ese lado, si es que tiene corazón. Se despereza, piensa en todas las cosas importantes que tiene por hacer esa mañana, y vuelve a dormirse, solo un rato. En la ventana del techo de la guardilla, la lluvia telegrafía un mensaje que no le cuenta nada nuevo. Se siente bien, casi bien, y eso ya es mucho. La tele sin sonido está encendida, no sabe por qué. Cambia de canales, buscando dibujos animados, pero solo encuentra la cara de Rajoy en todas partes. O la del zapatero, o la de Obama. Él prefiere a las supernenas, son igual cursis, pero por lo menos vuelan. En la vez ponen un partido de tenis entre dos rusos de falda muy corta. Una de ellas gime al darle a la pelota. Interesante, le da un poco de volumen. Es la Sarapova, o como coño se dio. Se queda un rato escuchando los gemidos. Buenos gemidos. Y supongo que viejo verde al fin empieza a mirarle las piernas y los pechitos al golpear la raqueta con fuerza de cosaco. Y en algún momento llega la cara. Al pelo rubio recogido en coleta, al rubor saludable en las mejillas. Y entonces se acuerda de la rubia de la línea 10. Podría decirse que lo suyo fue amor a primera vista, pero sería inexacto. Fue hace unos cinco años, un poco más. Era por la mañana y también tenía resaca como esta mañana. Solo que entonces llevaba un pantalón y una camisa más o menos decentes. Iba o venía de cubrir una rueda de prensa absurda para diarios de provincias remotas. Lo de siempre, todo es cargar sacos. Cuando has pasado los 40 y no te has asegurado un trabajo estable, ni un estado de culo que lamer en las comidas de empresa. Estaba solo en la línea 10 de metro. La línea pija, la de pantallas planas en los vagones, aire acondicionados y puertas automáticas que a la brisa hacen sonar una alarma aguda y chillona. Como la música de psicosis cuando Norman Bates le da gusto al cuchillo de cocina. Pero faltaban cuatro minutos para que llegara el tren y nuevamente pensaba en el suicidio como una forma de hacer turismo. No tenía urgencia en hacerlo, pero le apetecía bastante. Su vida profesional era una mierda. Su carrera literaria, una pila de originales, nada originales de un metro y diez centímetros de alto. Y otro amor de su vida se estaba yendo lentamente por el sumidero. Uno de esos sumideros atascados de pelos que tardan una eternidad en llevarse el agua, pero que al final se la llevan. Y pensó, ¿por qué no hacerlo allí en ese momento? Un estúpido plurito profesional, jodido grillo. Le recomiendo que antes enviara la crónica de la rueda de prensa. Se rió solo como un hueco. Y del otro lado de las vías una mujer ya embestida, con un hijito mal avenido, le miró con desconfianza. Entonces apareció ella. Todos los bancos del andén estaban vacíos, pero caminó hasta el suyo y se sentó a su lado. La espalda recta, la cara fresca, el pelo rubio tomado en cola de montura sin caballo. La miró de reojo y pensó que si lo hacía, si saltaba delante del tren, la muchacha tendría que contarle a sus jodidos nietos. También pensó en empujarla allá delante del tren. Pero eso es una de esas fantasías que todos tenemos. O bueno, por lo menos, de las que él suele tener. Volvió a mirarla de reojo. Y estaba buena. Bastante buena, pese a su ropa formal, su buchana de cuadros y su abrigo malo en claro. Algo en su expresión decidida le intrigó. O puede que estuviera buscando una excusa para no saltar. Solo hacerlo. El cartel luminoso anunció que el tren iba a hacer su entrada en la estación como si eso se tratara de una buena noticia. Y pensó si saltaría o no. Imaginó una moneda, la lanzó mentalmente al aire y apostó por cruz. Cuando la moneda estaba terminando de caer, llegó el tren vomitando una luz sucia por la garganta del túnel. Y sonó el pedo. Un pedo. Un sonoro prolongado y luminoso pedo. Una obra maestra del viento de los cuerpos. Una sinfonía interminable y llena de matices y de notas musicales. Un pedo en la mayor. Soberlio. Como una danza a un barato. Como el que se cae todos los dedos de cierta violinista pequeña y rica a la que había visto tocar tres veces en la calle. Y a la que nunca se había acercado porque no sabía pellizcar las nubes. Un pedo inaugural. Apocalíptico. Capaz de separar las aguas del mar rojo y de dejar sordo a Beethoven. En resumen, un reverendo pedo. Y solo podía ser que la dulce muchacha sentada a su lado. Había salido de su pequeño y pulcro pulito. Esa agonía creativa e irrepetible que dejó la almorzar. Nunca llegaste a tanto. Imaginó su vergüenza, el rubor derramándose por su cara y resistió el impulso de mirarla y romper en aplausos. Se pedo era la vida, la música total, el alegro que necesitaba para no suicidarse. Llegó el tren y tras la música, el perfume. Leve, sutil, pero tan personal que supo que sería capaz de reconocer sus pedos musicales entre todos los del mundo. Se adelantó hacia el vagón para evitarle la incomodidad que todo artista siente cuando su obra era reconocida. Y cuando las puertas se cerraron y ella no había subido, imaginó que dejaría pasar el tren para perder de vista al único testigo de su obra maestra. Pero en lugar de quedarse sentada, se puso de pica y caminó hacia la salida del andén. La frente alta, los hombros rectos, el culito victorioso. Cuando el tren pasó a su lado, la miró y sonreía, satisfecha, plena, feliz. Durante el trayecto dejó una historia mencial según la cual la bella Tirapedo repetía la acción varias veces por día. Elegía andenes solitarios y suicidas impotentes para obsequiarles con la melodía incomparable de su esfínter y así devolverles las ganas de vivir. Alguna vez creyó reconocerla sentada en el andén, las rodillas juntas y subir al tren, pero nunca pudo estar seguro de que fuera ella. Y meses después, entre las estaciones de Cusco y San Martín, en el vagón atestado de gente, detectó el aroma de su paso. Pero por más que persiguió la masa de viajeros que se derramó al llegar a la estación, no pudo dar con ella. Y una vez más llegó tarde a una rueda de prensa sin sentido. Y así siguió enamorada de ella durante un tiempo en secreto, hasta que en otro viaje de metro, divisó otro culito, menos sinfónico, pero artístico a más no poder, y fingió olvidarse de ella. Fue en vano. Cada vez que ve montarse en el metro a un poro infeliz con expresión maravillada, imagina que acaba de cruzarse con ella y siente un poco de envidia. Así que ya lo sabéis, si alguna vez tenéis ganas de tirar la toalla, de bajaros del mundo y sus putadas, daos una vuelta por la línea 10 de metro en horas de poca fruancia de público, con un poco de suerte os encontráis con el ángel rubio y os devuelve la vida, regalándoos el pedo más bello del mundo. ¡Aplausos! 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 ¿Qué es ese ruido o más? ¡Aplausos! 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 Bueno, pues muchas gracias. Seguimos con el ritmo del cuentacuentos. Esta noche tenemos una persona muy especial que es la que nos ha liado para venir aquí. Nos dijo, sí, sí, que tengo una casa en el campo con piscina, ya veis. Bueno, pues tenemos aquí una persona muy especial. Es un actor en potencia, siempre lo he dicho, porque tiene una mirada muy profunda. Es una persona con mucho peso escénico. Y hoy os voy a contar un cuento que, tal como está el patio, ahora mismo puede resultar un poco irreverente para según quién. ¡Un fuerte aplauso para José! ¡Aplausos! 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 Creo que no ha llegado hasta aquí. Es tan irreverente. Pero bueno, a lo mejor llega mañana. Creo que está el sábado o el domingo, ¿no? Está el domingo. Está el domingo. Pero creo que es preferible que no llegue. Si no, no habría Dios que... ¡Uy, Dios! Perdón. No habría quien pudiera vivir aquí. Pero bueno. Os voy a contar una historia que precisamente se encontró aquí, en el Castillo de Manzanares, en la cripta medieval que tiene, en la capilla. Y es unos delegajos que encontrarán allí, que forman parte de los diarios apócrifos de Caín y Abel. Y dicen así. Adán y Eva estaban bastante disgustados, porque en vez de estar solos en el paraíso, estaba aquel señor del pijama, del bigote y del pijama también, que se había acabado de construir un chalecito maravilloso en frente del árbol del bien y del mal. Se llamaba Don Julián. Y el hombre todas las mañanas, tempranito, se asomaba por la verja de su jardín y saludaba amigablemente a la pareja, mientras echaba un poquito de agua a unos arbolitos frutales que había plantado. La pareja le devolvía el saludo fríamente, porque sabían que aquel lugar se lo habían creado para ellos en exclusiva, y que el señor del bigote sobraba. O sea, no tenía ningún derecho de estar allí. Y mucho menos con ese pijama a rayas que no se quita dos semanas. Don Julián, el hombre, no tenía ni idea de lo que iba a acontecer en el paraíso en un futuro. Y bueno, ingenuamente intentaba entablar amistad con sus vecinos, porque cuando uno está en un sitio como ese, en el campo, pues necesita estar cerca de los que tiene cerca, de los vecinos precisamente, porque sólo se puede pasar bastante mal. Por eso, una tarde, que volvía de uno de los paseos que se daba el hombre en solitario, pues decidió pasarse acerca de donde estaba la pareja, aburrida, debajo del árbol, y preguntarte eso. ¿Entonces son ustedes los únicos que viven aquí? Pues sí, somos los únicos. Y no solamente eso. Además, somos la primera pareja humana. Enhorabuena, no tenía ni idea. Les felicitó como si hubieran aprobado una oposición. Don Julián era así el hombre. Y prosiguió. Entonces, ¿no les importaría que después de cenar nos reuniáramos un ratito y charláramos? Adán, como buen padre de los hombres que era, pues tenía una peculiaridad que tenemos muchos del género masculino. Ser bastante bocas. Y el hombre, pues, aceptó, aunque no, vamos, ni preguntó a Eva ni nada. O sea, Eva no tenía ni idea, ni ganas. Él, en el fondo, tampoco. Pero no tuvieron más remedio que reuniese con Julián. El paraíso, con esa tertulia, no era paraíso ni era nada. Si un pintor hubiera intentado plasmar en un cuadro ese paisaje con esas tres personas ahí, se las hubiera visto y se las hubiera deseado para justificar que aquello era el auténtico, genuino y único paraíso terrenal. Ni aunque les hubiera dibujado desnuditos y con la serpiente en el arbolito, ni por esas. Desde que había aparecido ese hombre, todo se había vuelto boca abajo. Ese personaje extraño había destrozado, había destrozado los proyectos de Adán y Eva. Había, en realidad, desmontado los planes que en un futuro iban a ser la comidilla de toda la humanidad. Y la que peor lo pasó, y la que estaba pasándolo muy mal, era la serpiente. No tenía ni idea ni cómo ni cuándo ni dónde entrar en aquella representación que en realidad, en el fondo, ella iba a ser una de las grandes protagonistas. Don Julián, por la mañana, por la tarde, a mediodía, todas horas se reunía con la pareja para charlar un poquito de lo que pasaba por allí, de nada, porque me dirán ustedes qué pasa en el paraíso. Pero bueno, el hombre, de todas maneras, como era, como era, pues era un hombre que caía muy bien y les cayó muy bien a Adán y empezaron a cogerle muchísimo cariño. Les hacía reír, les llevaba a la excursión, y bueno, y sobre todo les recordaba que en el sitio donde estaban viviendo, pues que era un sitio maravilloso, porque no había ningún problema, ni ningún disgusto, ni nada. O sea que estaban en el mejor sitio del mundo. De todas maneras, don Julián, que era bastante, un hombre bastante curioso, otro día, fue a preguntarles también otra cosa, ¿no? Porque era un hombre que estaba muy pendiente de todo. Entonces, ustedes, ustedes están casados en matrimonio, ¿no? Ellos se miraron eso del matrimonio, en casamiento, no tenían ni idea de lo que era. Pues no, no creo. ¡Anda, animal! ¡Entonces ustedes son hermanos! Ahí sí que metió bien la bata a nuestro amigo Adán. Pero bien, dijo que sí, por decir algo. A partir de ese momento, don Julián multiplicó las visitas a la pareja. Empezó a contar millones de chistes de que no se sabe de dónde los sacaba, porque era esto en el paraíso. Y empezó a cambiarse todos los días de pijama, que ya era bastante. Y a llevarle, todas las veces que podía, una vaca a Eva, porque a Eva le encantaban las vacas. Y bueno, era primavera, y una tarde, una puesta de sol maravillosa, mientras cogía la mano de Eva y se la acariciaba, le declaró su amor eterno. Estaba totalmente enamorada, enamorado de ella. Y mira tú por dónde, que a ella le pasaba exactamente igual que a él. Pues nada, lo que fue en un principio disgusto, al final se convirtió en amor, como en las películas. Pues como estaban donde estaban, una semana, ya se habían casado. Y a los tres meses, como era todo tan celestial, pues ya había tres churumbeles por allí, bien gorditos, porque claro, en el paraíso se come bien, y muy sano, más que aquí. Y bueno, pues, Adán, ¿qué fue de Adán? El hombre lo estaba pasando fatal, estaba disgustadísimo. Él apreciaba enormemente a don Julián por un hombre maravilloso, pero desde que había aparecido, todo estaba patas arriba. Y aquello no era lo que debía de ser. Aquello que estaba ocurriendo estaba mal. Y bueno, los animalitos del paraíso, encabezados por la serpiente, estaban que no podían ni ver a don Julián. Le echaban la culpa de que todos sus planes de futuro dentro del paraíso se fueran a la mierda. Pero bueno, como creo que, como todos me imagino que sepáis, cuando las cosas vienen así de dadas, pues no hay más remedio que aceptarlas. Por eso tanto Adán como los demás tuvieron que conformarse con lo que había. Y eso sí, desde entonces, los hombres aprendimos a hacer dos cosas. Una, a hablar lo menos posible. Y dos, a no preguntar nunca nada. Bueno, como decía, el cuento era un poco irreverente porque ha metido un señor en el paraíso. Bueno, eso ya es lo que se dice por matarle. Eso es lo que ya se dice un trío. Eso ya es vicio, ¿verdad? Ah, que no. No, ya te quiero. Bueno, pues ahora tenemos una contadora que nos viene no de Madrid, no de Sevilla, no de Canarias, tampoco de Marruecos. Nos viene de mucho más lejos, nos viene de Nicaragua. ¿Sabes dónde está Nicaragua? Más o menos. Bueno, a ver, en el norte del sur va en el centro. Que no lo sabes. Pero no me vienes a mí. ¡Ay, que me ha tocado la tímida! Pues no parece, no parece. Bueno, pues tenemos una gran contadora, gran compañera y gran amiga nuestra. Ella se llama Isis, directamente de Nicaragua. Un fuerte aplauso para ella. Quiero compartir con ustedes la historia de Bruno. Pero podría ser de cualquiera de los hombres y mujeres que lucharon en la guerra de liberación nicaragüense. Y es que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay los que luchan muchos años, esos son muy buenos. Pero existen los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bruno es así. Silencioso, trabajador, con cabeza de hombre sabio. Como una hormiguita. Caminando, caminando, haciendo camino al andar. Bruno no piensa de un solo golpe. Él asimila las cosas de una forma suave y lenta. Muchas veces él pensaba contando. Y cuando llegaba a cien, ya sabía qué hacer. Planearon tomarse el cuartel del pueblo. Él, Mario, Renato, Renato y otros más. De esos que se cambian el nombre por seguridad y se ponen las pilas por convicción. Ya uno de ellos había dicho, aquí queremos hombres, no nombres. Algún día nuestros nombres serán desenterrados por la historia y tendremos la gloria de formar parte de la nueva Nicaragua. El hambre, la miseria y la explotación son términos reales de su pueblo. Bruno sabe que el trabajo todo lo cambia. Pero no el trabajo que da poder y sustento a la burguesía. Sino el trabajo social, compartido y organizado. Llega la noche tragándose la angustia del día. Sale una luz invisible iluminando la mente de Bruno. Le dice que para él no hay sueño. Pues habrá que despertar a la realidad de aquel pueblo que duerme hace más de cuatrocientos años. El reloj de la fábrica bostezó las doce horas. Planearon reunirse en el patio trasero de la iglesia. Ahí, en el patio trasero de la iglesia, debajo de algunos desechos, depositaron las escasas armas que tenían. Llegó al punto como llegan los corredores en busca de la victoria. Abrió la puerta con sigilo. Miró la noche y estudió sus sombras. ¿Cuántas veces había tenido diamante a la noche? Sombras de olvido. Cobijo de un pueblo dormido. Pero también sombras donde el peligro acecha. Vio el cielo estrellado y le dio la sensación de que mil ojos sueltos estaban al tanto de sus movimientos. Y muy despacio les dijo. Duerman estrellas. Esta noche es mía. Ya vendrán tiempos de calma donde el cantor de la nueva sociedad traspase el azul con su canto de vida. Miró a los demás y vio en ellos su mismo rostro reflejado. Expresiones que dan idea de volcanes a punto de explotar, pero de serena belleza. Es el alma de la patria a punto de saltar en mil pedazos. Cada uno acarició su fusil. Viejo, pero fiel compañero de lucha. Silencioso en la paz. Escritor de historias cuando surge su lengua de fuego. Bruno se encontraba en sus meditaciones cuando las cosas empezaron a torcerse. En la segunda planta, en la ventana de la sacristía, el ojo del sacristán se pareció al ojo de Judas. El sacristán pensó que 30 monedas no le vendrían mal para comer un día. Y dio la voz de alarma. El sacristán llamó al cura. El cura llamó al cabo. El cabo llamó al teniente. Las llamadas se alargaron en la distancia. Las respuestas se acertaron en el tiempo. Todos pensaron de que el capitán corría peligro. Mandaron hombres apertrechados, tanques, aviones, bombas. La lucha se dio desigual. Demasiadas cosas para despertar a aquel pueblo. Tronó lo que tenía que tronar. Murieron los que tenían que morir. Despertaron los que tenían que despertar. La tumba de Bruno tiene un hoyito, por donde sale una hormiguita con cabeza de hombre sabio. A picar a la gente. Y es que Bruno es así. Pica donde más duele. Aplausos. 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 Fuerte el cuento, eh. Cuento lo que es. Un cuento guerrillero. ¿A que sí? Sí. Sí. ¿Y que sí, hombre? Me voy a mover la cabecita un poco. Aplausos. Gracias, gracias. Debe para camas al corp, ¿eh? Bueno, pues a continuación tenemos a una compañera muy especial. Mi compañera Prado. Mi compañera Prado empezó a contar cuentos Donde más, pero un poquito ¿Qué afán de protagonismo? Bueno, si quieres un aplauso Se lo damos primero Mi compañera Prado tiene mucho mérito Ustedes dirán, ¿por qué? Si es una más, pues no lo es Porque Prado cuenta cuentos para niños Y de repente ha decidido que se quiere reciclar Y también quiere contar cuentos, señora, para adultos Como decíamos antes, es sexto Bueno, lo que son cuentos eróticos no es el caso Es un cuento más contemporáneo Que para ella supone una gran superación Y por eso quiero que la recibáis con un aplauso Inmenso, Prado, gracias Bueno, antes hemos descubierto Por qué los hombres no hacen preguntas Porque siempre nos toca a nosotros Pues ahora vamos a descubrir Algo de las mujeres Y de eso va mi cuento El joven rey Arturo Fue sorprendido y apresado En los territorios del rey Del reino vecino Porque estaba cazando furtivamente En su territorio Este podría haberlo matado Porque eso es lo que indicaban las leyes Sobre el derecho de la propiedad Pero el rey decidió darle un año Para resolver una pregunta A cambio de su libertad La pregunta era ¿Qué quiere la mujer? Hasta el más sabio de todos los sabios Si ves he quedado sorprendido Ante aquella pregunta Pero Arturo decidió Que tendría que buscar respuesta Ya que la otra cosa era morir en la hoja Así que decidió ir al reino Y preguntar a todos los que allí estaban Preguntó a la reina A la princesa A los sabios A los ricos A los clérigos Incluso preguntó al bufón de palacio Pero ninguno tenía la respuesta No le dieron ninguna respuesta coherente Eso sí Todos coincidían En que la bruja del bosque Le daría la solución Eso sí Cobra unos precios Que pa' qué Así que El que era tan listo Pasó todo el año tan tranquilo Y el último día Fue a ver a la bruja Esta le dijo Yo te doy la respuesta Pero a cambio Tienes que firmar primero Que vas a pagarme el precio Bueno, venga, vale El precio era que quería casarse Con Gabuel Que no sólo lo era El más noble de todo el reino De la mesa redonda entera Sino que encima Era el mejor amigo del rey Y dijo ¿Cómo le voy a decir yo A mi mejor amigo Que se case con esta mujer Que encima es fea Jorobada Solo tiene un diente Huele que pa' qué Y encima hace unos sonidos Que no veas Cuando se lo dijo Dijo que no era un precio tan elevado Si a cambio de eso Salvaba a su amigo Y a la mesa redonda Así que dijo Bueno, pues hijo Si te quieres casar Cásate Al día siguiente Se anunció la buena Y la bruja No tuvo más remedio Que darle la respuesta Le dijo Lo que realmente quiere Una mujer Atentos Es ser dueña y señora De su propia vida Así que a todos Le pareció una respuesta Muy buena Se lo dijo al rey Al lado Y decidió devolverle Su libertad Puesto que también Le pareció muy bien Al día siguiente Se casaron Agüen Y la bruja Todo el mundo Había venido Toda la corte Estaba allí en pleno Agüen fue Educado Cordial Simpático Y cariñoso Con la bruja Sin embargo Ella hizo gala De sus peores modales Comió directamente Con las manos La comida Y realizó Los mayores Olores Y sonidos Los más tremendos Que pudieron Por la noche Claro Llegó el momento De conosumar Aquel amor tan maravilloso Estaba Agüen Estumbado en la cama En el lecho Numcial Esperando Aquella bruja Tan maravillosa Y apareció Delante de él La mujer más bella Que podría imaginar La que hubiese deseado Cualquier hombre Del reino Y le dijo Soy la bruja Como has sido Cordial, educado Y amable conmigo He decidido Que voy a ser así La mitad del tiempo Pero la otra mitad Seré la bruja Así que tú eliges Dijo ¿Qué ocurre? ¿Qué quiero? Una mujer muy guapa Y hermosa Para lucir por el reino Y por la noche Acostarme con la bruja Eso O lucir a esa bruja Tan fea Y acostarme Con aquella mujer Tan hermosa Por las noches No sé ¿Usted qué hubiese decidido? ¿Qué río? ¿A la guapa O a la fea? Nadie es el más interesante Pues esto fue lo que dijo Gauer Cuando él le dijo No, yo no voy a ser el que decida Serás tú la que lo vas a decidir Así que la bruja dijo Pues seré la más guapa Durante el día Y durante la noche Porque me has dejado ser dueña Y señora De mi propia vida Bueno, pues muchas gracias Estamos llegando A la recta final De este pequeño Espectáculo Para todos nosotros ¿Alguien habla inglés aquí? ¿Habras inglés? Bueno, pues serás el único Que me entiende entonces Bueno, ahora os voy a contar Un clásico De los cuentos infantiles Muy cándido Muy bonito Sabo no está ahí Había una vez Una dulceriña Así ¿Quién? Llamada Cinderela Aunque sus coleguillas La llamaban La Cindy La Cindy Estaba un día En su casa Fregando el suelo Cleaning the floor Y estaba la tía Cleaning Venga Cleaning Venga Cleaning Venga Cleaning Y entonces aparecieron Las Twisted Sisters ¿Quiénes son las Twisted Sisters? ¿Hija, las madrastras? ¿Por qué no? Que tampoco las madrastras Las hermanastras Mira 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 ¿Por qué no? Bueno, yo no pensé Que las hermanastras No, mujer No, soy más guapas Soy más guapas Más guapas Llegaron las hermanastras Pum 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 Entonces La Cinderella Dejó de fregar el suelo Las miró Y las dijo ¡Hijas de puta! ¡Me estoy pisando el suelo! Ahora le vais Díjalo a las hermanas Mira Ceni Vamos a ir Al baile del príncipe Porque está buscando esposa Y tú Te vas a quedar ahí Fregando del suelo Como una mangantona que eres Porque eres la Kelly La que limpia la house Mientras nosotros La house Ha bien dicho Eres Porque eres La que limpia la house Mientras nosotras Nos tocamos el pussy Respondió la Cenicienta Pues iros al dancing floor Y dejarme a mi par de tronquen Borrachas Las hermanas se fueron al baile Muy bien arregladas Muy guapísimas Y la Cenicienta quedó Cleaning the floor Pero además Crying O sea Cleaning And Crying ¿Cómo estaba la Cenicienta? Cleaning Un poquito un poco limpiado usted ¿Eh? Un poquito Y mientras más cleaning Más de Crying Y mientras más de Crying Más de Cleaning Señora ¿Se dónde la manchó? La manchó De repente La Cenicienta vio Que se le acercaba A una luz A su cara ¿Quién creías que venía en la luz? Y dice Hablen Esteban ¿Qué más venís? Si están todos los lados Entonces Era El hada madrina La fairy madre Y le dice Cenicienta Esta noche vas a ir al práncipe Ya me he liado Esta noche vas a ir a ver al príncipe Y vas a velar con él Dice ¿Sí? Faire Dice Sí Porque yo soy el hada madrina Dame la mano Dice Coño ¿Estás helada? Dice Ya te dije que era helada Dice ¿Pero seguro que eres la fairy? Dice Sí Cenicienta Soy la fairy Y además Tengo una varita de iron De hierro Y te voy a poner ¿Cómo te voy a poner de guapa? Y le dice Sí, fairy Dice Sí, sí ¿Estás lista? Sí Estoy muy lista La fairy madre cogió La iron La varita de iron Y le pegó Tres golpes a la cabeza Pum 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 La pobre cenicienta En vez de ir al dancing Tuvo que irse a urgencias La dieron 20 puntos Y ya volvió Bueno, y esto continúo ¿No? La puso ¿Cómo la puso? La puso Fantástica La puso Una corona de diamantes Un collar de perlas Un vestido precioso De color Salmón fumé Porque fumé Y va la fairy Pero fijo Y le dijo Feliciendo Finde Vas a ir al baile Vas a salir Y te vas a encontrar Con un carramato Fantástico en la puerta Pero tienes que recordar Una cosa Tienes que volver Antes de las 12 Porque si no vuelves El coño se te convertirá En una raja de sandía Dice Dice si Faidi Dice si Así que tienes que acordarte de esto ¿Lo vas a remembar? Si Faidi Lo remembaré La puso La puso La puso La puso Salió Montona el carruaje Y llegó A la puerta De palacio De palas Salió un señor De dos metros Un churazo Impresionante Pum 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 La puso La cinta entró Con tan buena suerte Que la sentaron Al lado del príncipe A la cinta La temblaban las piernas Y lo demás Ni te cuento Estaba muy nerviosa Y empezaron a servir la cena El primer plato Fue un consomé Muy ligerito Que el príncipe cogió Y empezó a hacerlo ver Con mucha delicadeza La cinderera Lo miraba con el rabo del ojo Y notaba con unos calores Como aquella cosa Sirvió en el segundo plato Que era un entrecón de ternera Enorme y fantástico Y maravilloso Que el príncipe Se tragó Pues muy a lo bestia Con mucha hambre Y la cenicienta Girió el ojo Y lo vio Como se comía filete Bueno No te digo más ¿Y qué pasó? Llegaron los postres ¿Y qué creéis? Que había de postres ¿Candía? Ya habían visto Sirvieron a todo el mundo Una raja de sandía El príncipe Cogió la raja A cenicienta Le temblaban los pechos Le temblaba todo Acercó la raja de sandía A la cara Y empezó a la merda A la cenicienta La cabeza le daba vueltas Luego empezó a comérsela Cenicienta estaba Que ya no sabía Donde coño meterse Y miraba el reloj Y era las doce menos cuarto Y decía Hostia El príncipe seguía Con un arte el tío ahí La cenicienta lo miraba Y aquello ya Se lo reaba Y seguía al príncipe Y el príncipe se había acoscado De que la cenicienta No hacía más que mirármelo De repente la miró Y la dijo Cenicienta ¿Tienes prisa? ¿Prisa? ¿Prisa? No tengo ninguna prisa Gracias Bueno, tenemos una compañera Que no le decís Y se los va a animar al final No tiene deseo Bueno, pues casi que estamos acabando Parisa, ¿nos quieres...? Tenemos una compañera Que nos va a leer Unos cuentos suyos personales Porque son suyos Son personales Quiere decir No los he robado Ni nada Así que Un fuerte aplauso para Marisa Gracias Marisa, Marisa No tiene mérito Porque son tan cortos Que me los debería saber de memoria Pero ¿Cuántas cosas tengo por memoria? Son cuatro cuentos constantes Venga, va Anagrama Coincidimos en la barra Bomba y safir con tónica Y una rodajita de piel de limón Solo la piel Y cumplimos a la vez Y la piel del limón Sirvió de nexo Para acudar copas Besos Taxis Deseo y ascensores Con las llaves en la mano Trazó arabescos en mis hombros Retiró las tiras de mi caliseta Y me presionó los pezones Siguió bajando Mi tanga Antes de salir volando Rozó su mejilla con violencia Fue una noche loca Ni siquiera sé su nombre Pero cuando paso delante De una corsetería La imagen de su cara Con el anagrama de velcor Estampado en rojo Sobre sus mejillas Aún me hace estrenecer Hermanos Yo la quería Te lo juro, tío Compartíamos las manías de mamá Las lecturas del plasta De mi padre Durante la cena Y los mismos de los abuelos Los domingos por la tarde Escapábamos juntos Por la noche A contar estrellas Imaginar planetas imposibles Selvas interminables Y enormes árboles Donde subirnos Ella siempre ha mirado Anudada a mí La quería, tío La quería de verdad Como si fuera mi hermana Por eso El día en el que La nueva asistenta Torre y bruta La despanzurró Entre la herida Sobre el suelo de la cocina Lloré desconsolado La muerte de mi anaconda Ausencia Sintió un peso extraño En el hombro izquierdo Y se giró Estaba solo ¿Sol? Su ausencia Rasgaba las cortinas Del dormitorio Y desplazaba el polvo Bajo la mortecina El duro de la tarde Mientras aquellos zapatos rojos Esos que le volvían loco Colgaban inertes Dentro del armario vacío Ni una nota Ni una palabra En el contestador Ni un miso De los SNS Ella se había marchado Dejando únicamente Sus zapatos A veces notaba Una ligera presión Como una mano Que se pone Sobre aquellas zonas De su cuerpo Por donde ella transitaba Con sus tacones En las tardes de lluvia Y por último La más idiota El llamas Entró en el cuartel de bomberos Y dijo que estaba ardiendo Pese a la reticencia inicial De ellos Ante tamaña oferta Una vez desnuda Y descartadas Las cámaras ocultas Todo fueron Incendios Mangueras Agua Y suspiros En las noches vacías Ella sueña con fuego En el cuartel de bomberos Aún perduran Los rescoldos De la hoguera Gracias Marisol Por sus textos tan bonitos Ahora llega el momento De si alguien Se atreve a contar Alguna historia Alguna anécdota Algo especial Que no haya ocurrido ¿Hay alguien Quiere contar algo? El chico de amarillo Amarillo canario De mi tierra Que sí canario Bueno pues por eso Hemos terminado Quiero pedir un fuerte aplauso Para todos mis compañeros Un aplauso para Para la Caja roja Caja roja Caja roja Caja roja Caja roja tampoco Caja roja Caja roja Caja roja Eso La casa roja Un fuerte aplauso Para los compañeros de la casa roja Y para todos ustedes Un aplauso para Guacán Gracias a los compañeros de la casa roja Un aplauso para Guacán Chao Gracias a todos De nada caballero Bien Para el pato ¡Gracias!